En este cierre de semana les proponemos volver a mirar la campaña electoral. ¿Qué ha pasado en estos últimos días? ¿Cómo se tienen que leer las últimas encuestas? ¿Qué se puede esperar de los distintos partidos y precandidatos? ¿Qué mirada tienen los jóvenes sobre esta campaña electoral? De muchas cosas estaremos hablando hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Ah, sí, comienza el Adobe. ¿Qué es el Frente Amplio? La enorme mayoría de los candidatos en todos los partidos son candidatos nuevos. Hay muy pocas excepciones de candidatos que repiten. Y eso genera también, evidentemente, un marco de incertidumbre. La muerte de la arañaga hay un fuerte protagonismo de un presidente que nos ha ganado a todos. El personal nunca lo había votado en una interna. Sin embargo, tiene estas cosas, ¿no? El presidente del partido en los últimos cuatro años, en mi caso, es un tipo que nunca voté ni al padre ni a él. Las encuestas son un elemento que hay que tener en cuenta, pero nunca puede ser el determinante de una campaña, por lo menos no de la nuestra. A mí me parece que los temas importantes son los temas urgentes del país. Ahora mismo, el tema de vivienda me parece un tema fundamental. Nosotros lo llamamos cambio alquiler por vivienda, por propiedad, perdón. De modo que pagabas 15, pagabas 18, pagabas 20 de alquiler. Bueno, pagá lo mismo, pero vas comprando tu apartamento. Eso es lo que tenemos que lograr, es uno de los objetivos del próximo gobierno. Hoy, en algunas de las mediciones, algunas encuestadoras, que también son, repito, son fotos, pero que son importantes, nos dan que en octubre podríamos ganar la primera vuelta. Yo, más allá de si se puede concretar o no, y sabiendo que las elecciones son muy duras y muy parejas, como fuerza política, los resultados son alejados. Y vamos a seguir. Y vamos a seguir analizando la campaña electoral. En este caso, recibo a Daniel Buquete, doctor en ciencia política, investigador, docente de grado 5. Siempre es un gusto recibirlo, escuchar, conversar con Daniel. ¿Cómo andás? Bienvenido, ¿no? Muy bien, es un gusto para mí estar acompañándote en este nuevo ciclo. Viste que tengo un nuevo boliche ahora, ¿no? Yo te había recibido en el anterior. Justamente. Y me dijeron que van a servir alguna copita, algo. Bueno, sí, no sos el primero que me tira al pasar eso, vos sabés. Lo tuyo fue más directo. No sé. Aparte es viernes, viste, que se presta, capaz. Es el día. Bueno, por lo pronto tenemos un vaso con agua ahí. Después vemos cómo va avanzando la discusión política en ese sentido. Bueno, es un gusto tenerte por acá, Daniel. Para hablar de la campaña siempre es muy interesante escucharte. Te llama algo la atención de esto que estamos viendo. Yo voy a ir ahora a unas preguntas puntuales, pero a nivel general, ¿qué estás viendo de esta campaña? Bueno, se puede encarar desde muchos aspectos, pero tal vez miremos de una manera como muy enfática la evolución de la opinión pública. Y acá hay como dos variables cruciales que aparecen contradictorios, con valores contradictorios. Ajá. A ver. Una de ellas es la conocida intención de voto, ¿no? El Frente Amplio viene con una intención de voto arriba del 40% ya desde hace tiempo, con algún punto, dependiendo de la empresa, en fin, incluso mucho más cerca del 50%, pero arriba del 40% de manera muy estable. Y esta intención de voto se parece a la intención de voto por el Frente Amplio en las elecciones que el Frente Amplio terminó ganando. O sea, si mirás esa variable, claro, una variable sola, yo qué sé. Decís, bueno, esto pinta como para que el Frente Amplio va a ganar. Pero del otro lado, la otra variable que todo el mundo analiza es la aprobación del gobierno. La aprobación del gobierno es muy buena, arriba del 40%, incluso cerca del 50%. Y este nivel de aprobación del gobierno también es el mismo que tuvieron los gobiernos del Frente Amplio cuando ganaron. Claro. Entonces, yo por eso te digo, si miramos estas dos variables, que son las más conocidas, las que más se usan en el mundo, las que más tienen que ver con los resultados electorales, no quiere decir que automáticamente se traduzcan en un resultado. O sea, tenés dos pronósticos contradictorios. Si miro a un lado, digo, bueno, lo más probable es que ganen el Frente Amplio. Si miro al otro lado, digo, no, lo más probable es que se reelija el gobierno. Es interesante. Más adelante le cuento a la gente también. Vamos a estar conversando con Tomás Casareto y Florencia Arbult, dos jóvenes del Partido Nacional y del Frente Amplio, para saber también cómo están viendo desde las juventudes de los distintos partidos esta campaña electoral. Daniel, hablar de campaña sucia no es nuevo, ¿no? Estamos de acuerdo que eso viene desde hace mucho tiempo, hay distintas estrategias, elementos. Ha sonado mucho lo que ha pasado con la denuncia contra Orsi, más allá de lo que determina después la justicia. Siempre es interesante ver qué respuesta tiene esa estrategia de campaña sucia, más allá de este caso de Orsi. Eso siempre es difícil de determinar, ¿no? ¿Qué lectura tenés sobre eso? Sí, yo no sé dónde clasificar este acontecimiento en particular. Las campañas, en realidad los estudios sobre este tipo de cosas se han trabajado hace varias décadas como campañas negativas, donde en realidad entra de todo. Porque lo básico es que desde unos competidores, en lugar de reivindicar sus propias virtudes, atacan a sus oponentes señalando sus defectos. Y eso se llama campaña negativa. Lo que pasa es que, claro, las campañas negativas tienen como distintos niveles, ¿no? Hay una que es políticamente correcta, y es decir, bueno, tu gobierno es malo, o tu gobierno anterior fue malo, o ustedes no saben de esto, en fin. Después tenés como un nivel de incivilidad de campaña, como le llaman en la literatura, que es cuando subís el tono del ataque, los insultos, los agravios. Y finalmente tendrías esto más en el terreno de la campaña sucia, y es que cuando los ataques van contra las personas referidas a, bueno, sus condiciones morales, su vida personal. Por cierto, esto ha pasado en todas las elecciones que se conocen, no sé, en el mundo desarrollado, y en el occidente, incluso hasta yo te diría que es común que los asesores, cuando agarran a un candidato, ¿no?, para asesorarlo, los primeros que le dicen, abrime al ropero y mostrame los muertos que tenés adentro del ropero, porque van a salir, porque esos muertos van a salir, ¿no? O sea, esto quiere decir, en realidad se esperan estos ataques. Claro, se esperan ataques sobre elementos de la vida personal, o de la trayectoria de la persona, que estén basados en hechos verificables, ¿no? Ahora el nivel de suciedad estaría dado ya en el terreno de la noticia falsa, es decir, de inventar un acontecimiento que no es verdadero para atacar a un candidato. Yaman Duorsi reaccionó ubicando la denuncia en estos términos. Es falsa la denuncia, ¿no? Es su posición, todos sus compañeros en el Frente Amplio han adherido a esa misma posición. En fin, el oficialismo, los que no son del Frente Amplio no se han subido al carro de utilizar esta denuncia como un arma de ataque ni contra Duorsi ni contra el Frente Amplio. Es posible, es muy difícil saber lo que va a pasar, ¿no? Pero una posibilidad es que esto se diluya si no progresa, ¿no? Y esto quiere decir, si no aparecen otros elementos similares o que la vuelvan verosímil a la denuncia, desde mi punto de vista, tal como está planteada, es poco verosímil. Pero bueno, siempre pueden aparecer otros elementos que la vayan volviendo más verosímil, eso obviamente sería malo para el candidato o para el partido político. Y podría llevar además, en ese caso sí, a que los oponentes lo empiecen a utilizar. ¿Y vos te imaginás que hay un escenario dado para que esto termine siendo un recurso en la campaña? Yo espero que no. Entre otras cosas, porque además la literatura, yo me refiero a esto, a los estudios que han estudiado comparativamente campañas negativas y sus efectos, no tienen evidencia concluyente en términos de que eso favorezca a quien promueve la campaña sucia. Por supuesto, la evidencia es contradictoria, pero no es contundente. Nadie puede asegurar que, ah, vamos a tirar esto para perjudicar a fulano y así obtenemos una ventaja. De ninguna manera. Incluso el efecto boomerang en este tipo de denuncia. Que termine saliendo fortalecido, digamos. Claro, claro. Porque pensemos que ahora estamos además en el contexto de la interna, ¿no? Yo te hablé al principio de quién va a ganar, quién podría ganar. Bueno, pero este es el contexto de la interna, todavía faltan meses. Si es cierto que desde el propio Frente Amplio lo que se ha generado es solidaridad con Orsi, incluso entre sus propios competidores, ¿no? Yo digo, en estos términos hasta es posible que lo fortalezca y no que lo perjudique. Que habrá que ver, ¿no? Justo las encuestas que salieron hace poco sobre internas son todas anteriores a que se conociera este elemento. Entonces, bueno, ni siquiera tenemos algún elemento como para especular. Mirá, bajó Orsi, entonces le pegó mal o subió Orsi, le pegó, lo favoreció. Y ahora, Daniel, a propósito de la interna del Frente Amplio, ¿cómo la estás viendo? Porque recién veíamos en el TED Disparador la última encuesta de equipos, la espontánea, la guiada. En la guiada hay solo un punto de diferencia entre Orsi y COSE. Es más grande la diferencia en la espontánea. Y si miramos al resto de las encuestas, le dan una ventaja importante de Orsi sobre COSE. ¿Cómo estás viendo esa interna? Bueno, sorprendido por la encuesta de equipos. Nosotros tenemos la buena costumbre, y creo que las propias empresas también, de no dejarnos llevar por un resultado puntual que difiere significativamente de todo lo demás. Porque hasta ahora las encuestas venían parecidas. No solo la serie de la misma empresa, que muestra pequeñas modificaciones, y a veces si la modificación es un poco más significativa, decís, ah, esto podría haber pasado por tal cosa. En fin, para mí el resultado es sorprendente porque modifica, genera como un salto de 10 o más puntos para Carolina COSE, y contra una caída de Orsi, de modo que una diferencia que estaba arriba de 10 puntos, se traduce en prácticamente nada. Eso es sorprendente. Solo con ese dato, yo no me animo a firmar nada. Es decir, esto cambió. Se emparejó la interna. No me animo a decirlo. Pero además, esa hipótesis por ahora, necesitaría también una explicación. ¿Por qué pasó esto en la segunda quincena de febrero, que es el periodo en el que equipos realizó el campo de esta encuesta? No aparece, a primera vista, yo qué sé, tampoco me puse a investigar el asunto, pero no aparece un acontecimiento de tal relevancia que explique un cambio de esa magnitud. Entonces, yo sería prudente, no voy a decir ese dato está mal, por supuesto, tal vez esté bien, pero bueno, que aparezcan otras encuestas. Ahora Cifra acaba de publicar intención de voto, supongo que tiene también la interna. No la publicó. A ver, capaz queda parecido a lo de equipos, y entonces ya te llamaría la atención. Decir, ah, bueno, hay dos encuestas independientes que detectan un cambio similar. Bueno, entonces ahí lo pensaríamos como más probable de que eso esté ocurriendo realmente, y ahí tal vez deberíamos ponernos y a buscar una explicación. Por ahora yo no lo haría, esperaría más encuestas y esperaría otro ciclo. Las encuestas, por suerte, las empresas están haciendo encuestas con mucha asiduidad. Hay varias empresas. No difieren mucho los datos entre empresas, y cuando hay movimientos, todas las empresas tienden a reflejarlo antes o después. Entonces, en este sentido, los políticos, siempre que hablan públicamente, dicen que ellos no miran las encuestas. O las encuestas son importantes, pero no es lo principal. Escuchamos a Carolina Cose, creo, diciendo algo por el estilo. Pero después los políticos están desesperados. ¿Cómo salió la encuesta? ¿Qué salió en la encuesta? Pero hay que ser muy prudentes, sobre todo cuando estás ante un cambio. Si vos ves una encuesta y te da más o menos lo mismo que la anterior, y te da más o menos lo mismo que la otra empresa, decís, bueno, este es el escenario. No quiere decir que esto es un pronóstico de la elección, pero este es el escenario. Ahora, cuando tenés un cambio, mucha prudencia. Distinto el escenario del Partido Nacional, ¿no? Ahí todas las encuestas dan un claro favoritismo a Álvaro Belgado, que si no pasa nada extraño, uno imagina que va a ser el candidato del Partido Nacional. Acá nos acompaña Tomás, que forma parte del equipo de Álvaro Belgado y ha recorrido con él todo el país. Después vamos a charlar con él. El desafío también del Partido Nacional, de los precandidatos, es hacer campaña siendo gobierno, ¿no? Ese es un desafío que también está establecido. ¿Cómo estás viendo el Sainterno? ¿Coincidís que Delgado es el gran favorito? Delgado no tiene mucho problema para hacer campaña porque es el candidato del gobierno. Si hay un candidato del gobierno, es Delgado. Los otros son candidatos de la coalición, obviamente están vinculados al gobierno, pero tienen un desafío. Y es decir, bueno, yo soy del gobierno, pero me propongo, me postulo a presidente para hacer algo distinto. Delgado, si no voto, Delgado. Delgado tiene la ventaja de decir, bueno, no, yo soy la continuidad del gobierno, ¿no es cierto? Su eslogan, no sé si el eslogan es el oficial, digamos, de construirle un piso arriba. Bueno, obvio. El segundo piso, digamos, ¿no? Sí, el segundo piso, ¿no? Es decir, no es que voy a hacer lo mismo o no voy a hacer nada y voy a hacer la plancha. Es, voy a seguir en esta misma dirección. Este gobierno ha sido bueno y yo voy a seguir en esta misma dirección. ¿Y por qué eso no es un gran desafío? Y porque el gobierno tiene un nivel de aprobación muy alto. Entonces, yo creo que en ese sentido está en un contexto favorable, ¿no? Para seguir en esta situación, como vos decís, con una diferencia que según las encuestas, y a diferencia del Frente Amplio, es muy holgada sobre su primera competidora. Estamos hablando de 30 puntos, es decir, una diferencia. Orsi tenía, hasta antes de esta encuesta de equipos, una diferencia que lo favorecía respecto de Cose, pero estamos hablando de 10, 15 puntos, 20 como mucho, ¿no? Acá es mucho más. Entonces, sí, tiene toda la pinta de un favorito al que básicamente ya tendrías que estar viendo en el balotaje, sacando la posibilidad de que el Frente Amplio ganase en primera vuelta, que a priori no parece lo más probable, aunque justamente una encuesta de cifra de intención de voto que le dio 47% al Frente Amplio, es casi tan rara como la de equipos que dio empatados a Orsi y a Cose. Porque ese porcentaje es muy alto, está demasiado cerca de la mayoría absoluta, ¿no? Ahora, si pensamos que el escenario es que el Frente tiene 42-43 de intención de voto, que va a votar obviamente arriba del 40, bueno, es posible que haya balotaje, Delgado está puesto. Y si no, Delgado está claramente puesto en octubre. El que mira el que lo dijo en las encuestas y la celebra es Ojeda, en el Partido Colorado, ¿no? No sé si vos lo tomás como una sorpresa, eso, esa precandidatura, es muy especial la interna del Partido Colorado por la cantidad de precandidatos que hay, ¿no? Por ese intento de renovación que tiene, ¿cómo lo estás viendo? Es bien particular. Ahí es muy difícil interpretar las encuestas porque ahí hay un problema además de márgenes de error más elevados, o sea, la submuestra de colorados, cuando la intención de voto en las internas se hace a partir de los que dicen que votarían a este partido, ¿no? Y entonces dicen qué candidato de ese partido prefieren, bueno, los colorados son menos. Entonces ya tenés un problema de margen de error. Vos a eso sumale que tenés muchos candidatos. No hay claridad, no hay, en el Frente Amplio está muy claro, hay dos, dos punteros, dos candidatos principales y creo que los otros, bueno, son más o menos conocidos. En el Partido Colorado hay candidatos hasta poco conocidos, candidatos que han aparecido muy recientemente, ¿no? Entonces es medio una lotería. Por otro lado podés pensar, bueno, esto puede ser interesante para el Partido Colorado, un partido que está en retroceso, que viene en retroceso desde décadas atrás y que está necesitando una renovación con urgencia, ¿no? Bueno, la tuvo. Cuando apareció Talvi, en realidad fue eso, ¿no? Pero desapareció Talvi. Entonces, bueno, yo creo que los colorados deberían darle la bienvenida a esta fragmentación de opciones porque, bueno, tal vez surja de allí alguna figura renovadora como Ojeda, una persona joven, una persona, bueno, mediática, con un atractivo, con un carisma en la comunicación, que creo que está siendo una campaña importante. Yo esto, no tengo datos, pero yo viajo por la ruta y vi muchos carteles espectaculares, en fin. Sí, hay una estrategia importante con la incorporación de la Sarmillera también, ¿no? No debe ser gratis que aparezca en alguna encuesta como con una intención de voto donde estaría peleando, ¿no?, esa posibilidad. Pero bueno, tal vez Ojeda, Carolina H., no lo sé, pero por tirar otro nombre, de los más nuevos o de los menos previsibles, no sé si Gurméndez, porque, bueno, no es tan joven en todo caso, pueden generar un atractivo por ese lado, por colorados que digan, che, el partido colorado está necesitando sangre joven, gente joven, con otra mirada, con otra capacidad de comunicarse con el público. En fin, es un escenario, ahí sí que eso es para el casino, ¿viste? La interna colorada es para... Vos sabés que en este año, lo que va del año, hablando con dirigentes del gobierno y de la oposición aquí en Lado B, entrevistando a distintas figuras, todos, todos me decían lo mismo, ¿no?, que se imaginaban un escenario en noviembre, un eventual balotaje, con una diferencia muy escasa, como pasó en el anterior, ¿no?, con dos bloques bien definidos. ¿Vos te imaginás lo mismo? ¿Imaginás ese escenario? Bueno, yo creo que sí, de hecho está muy firme esta sensación de que se ha estabilizado esta división en bloques, que pueden mover su tamaño, pero no mucho, en una dirección u otra. Yo creo que esto ya lo había alertado Luis Eduardo González, el famoso Sordo González, profesor nuestro y uno de los pioneros de la ciencia política y de las encuestas en Uruguay, esta configuración ideológica, digamos, político-electoral, que no se ha movido mucho desde fines del siglo pasado, ¿no? Esas dos mitades, como les decía, se han mantenido. La caída del Frente Amplio en la elección pasada, está bien, 40%, 39%, no es poco, ¿no?, pero bueno, una caída significativa, llevó a pensar, bueno, capaz que acá hay un proceso de deterioro más significativo, sin embargo, en ese balotaje la cosa terminó siendo muy pareja y después tuvimos el referéndum contra la LUC, que ganó, se mantuvo la ley, pero también por una diferencia, o sea, algo muy similar a lo que pasó en el balotaje y eso pasó bastante tiempo después, ahora me acuerdo, dos años o... bastante tiempo después, ¿no? Casi tres años, ¿no? Sí, a las dos, sí, la mitad, casi, el periodo. Casi la mitad del periodo. Entonces, bueno, si vos por el otro lado ves la encuesta y el presidente tiene 49% de aprobación, como sacó equipos ahora, yo qué sé, para ponerte los números más grandes, ¿no?, a propósito, y el Frente Amplio puede tener un 47% de intención de voto del otro lado, porque, claro, habrá frentistas que aprueban al gobierno, yo qué sé, obviamente, ¿no?, en las encuestas todo esto pasa. Sí, bueno, pero esto sigue bastante consolidado en los mismos términos, hay como dos mitades, pero claro, hay un centro ahí que se mueve, no se mueve disparatadamente, no se va en masa de un bloque al otro, pero tiene unos movimientos que van a hacer, que alterna el gobierno, que es lo que, bueno, suele pasar en democracia. Entonces, no siempre, también es bueno que se reelijan los gobiernos, porque si se reeligen los gobiernos quiere decir que respondieron a las expectativas de la gente que los votó, pero si se reeligen mucho los gobiernos, empezá a desconfiar. Bueno, ahí me llevas a pensar, pero esto lo vamos a tratar otro programa, si querés, a la volatilidad electoral, a la polarización a veces en los bloques, que muchas veces atenta contra las democracias, ¿no?, en la región lo hemos visto, eso, ¿no?, hay bastantes ejemplos, pero bueno, nos daría para conversar otro programa. Es un año electoral largo, te voy a volver a invitar. Capaz que en la próxima tengo alguna cosita para picar acá. Capaz, con eso te convenzo. Hablemos con la producción. Hablemos con la producción, ya viste algunos ahí. Si es un viernes de noche, yo digo. Tomo nota. Gracias, Daniel. Por favor, a gusto estarse con ti. Hasta la próxima. Seguimos, ¿eh? Seguimos en lado B, los mencionaba recién, los presentaba, me vengo para este sector de la B, y recibo a Florencia Argul, integrante de la Juventud del Partido Socialista del Frente Amplio. ¿Cómo andás, Florencia? Bienvenida a la B. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto tenerte por acá, y a Tomás Casareto, presidente de la Juventud del Partido Nacional, con quien ya había hablado el año pasado, ¿te acuerdas, Tomás? Ya habíamos hablado. Yo igual me voy a pelear al pedido de Daniel. ¿Te sumás una cervecita IPA y algo para picar? Ah, bueno, ya vas con el pedido concreto también, Florencia. ¿Algo también parecido, similar? Bueno, yo es la primera vez en esta experiencia, así que es todo nuevo, veremos. Bueno, también, Florencia, por ser la primera vez que viene al lado B, todavía no. Pero bueno, la producción, la dirección del canal, ya son varios los invitados que van por ese lado. Así que, bueno, es un gusto tenerlos por acá. Sé que están con un montón de actividades. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo se vive desde las juventudes esta campaña electoral? Por ejemplo, Florencia, ¿qué estás haciendo, por ejemplo, por estos días, por este tiempo? Bueno, en realidad hay una situación que se da en el Frente Amplio, y es que los jóvenes no están como en un abstracto de lo que está sucediendo en la fuerza política. Así como fueron constructores y protagonistas del programa del Frente Amplio que se votó en el Congreso de Diciembre, también son protagonistas de la campaña que se viene dando. Como vos decías, yo puntualmente soy de la Juventud Socialista y ahora el Partido Socialista está, como vieron, ya definió como listas y está saliendo como en una campaña nacional. Va a empezar como las ginas nacionales, plegado también a los distintos actos que el Frente Amplio viene llevando a cabo y que va a hacer durante toda esta campaña. Están previstos varios actos centrales del Frente Amplio con los cuatro precandidatos en clave de unidad, como caracteriza al Frente Amplio durante todo este periodo a lo largo y ancho del país. Entonces, ahí la juventud juega un rol que es el de poder también como ser parte de la organización y ser parte como del agite y de la convocatoria de estos actos. Y en ese caso es como fundamental pensar los actos desde una organización juvenil también porque van a tener una mirada joven. Y teniendo en cuenta en esto de las encuestas que en la franja etaria más joven en general se identifican mayormente con el Frente Amplio, pero también se vio con el tema de la LUC, que las juventudes fueron las que estuvieron como más en contra de la LUC. Bueno, es fundamental que la fuerza política les abra la puerta y puedan verse reflejados lo que piensan, digamos. Tomás, recién lo mencionaba, ¿no? Formás parte del equipo Álvaro Delgado, estás recorriendo el país, han recorrido prácticamente todo el país. ¿Cómo estás haciendo ese trabajo, por ejemplo? A ver, primero que nada, yo creo que las juventudes van a ser parte importante de esta campaña. A nosotros nos pasó un partido que en la medida que estamos en el gobierno nos implicaba una doble responsabilidad de mantener un partido nacional vivo, activo, dinámico. Y tanto lo que fue la militancia de la ley de Urgente Consideración y después lo que nosotros tomamos como premisa de generación, de salir a militar un presidente o un gobierno, que en nuestra opinión está cumpliendo lo que se comprometió en campaña electoral, implica una juventud pujante y ahora con mucho orgullo y también mucha convicción de que se están haciendo las cosas bien y por eso tenemos mucha energía de militancia. Yo, en lo personal, ahora hace dos semanas nada más pedí licencia por cuatro meses a la juventud para dedicarme al 100% de la campaña de Álvaro porque nosotros tenemos una juventud institucionalizada con elecciones de jóvenes, llevamos por la cuarta y obviamente el presidente tiene que representar a todos los sectores y poder trabajar mano a mano con todos los precandidatos y obviamente yo ya estaba jugado a una candidatura entonces ahora pedí licencia por cuatro meses y en esas cosas lindas de la política y parte de lo que es el ADN nacionalista bien descentralizador, uno de los legados que nos dejó Paricio asume un joven de 20 y pocos años de Ismael Cortina, de Flores entonces ahora encabezando un proceso de juventud que empieza a trabajar armando propuestas ya lo había empezado en el segundo semestre del año pasado propuestas para la campaña electoral el Frente también tenía, como decía Florencia, ese espacio para sumar al programa gobierno nosotros también lo tenemos estamos trabajando desde mediados del año pasado y la idea es después de la interna, en agosto cuando sea un Congreso Nacional de Jovenes presentarle a la fórmula que salga electa esa batería de propuestas porque para nosotros esta campaña se milita de dos formas una es seguir militando una gestión que fue exitosa que es exitosa pero también militar el Uruguay que se viene mirar el Uruguay para adelante y entonces es una militancia por dos vías que lo hacemos con mucha felicidad y con mucha emoción Ahora Florencia Tomás, muchas veces lo han escuchado ustedes lo escucho yo, que a veces da la sensación o quieren que los jóvenes se encarguen solo de los temas de los jóvenes pero uno cuando empieza a rascar se da cuenta que los temas que afectan a los jóvenes que les preocupan a los jóvenes también son los mismos temas que nos preocupan a todos pienso en el trabajo, pienso en la vivienda también aspectos de la salud o sea, quizás es un poco inútil encasillar a los jóvenes en determinados temas cuando ustedes tienen las mismas preocupaciones e incluso pueden llegar a tener planteos del mismo nivel ¿Cómo lo ven eso, por ejemplo, cuando salen a trabajar? Bueno, eso en realidad reiterando como un poco lo que había dicho antes en el caso del Frente Amplio me parece que es fundamental pensarlo como que los jóvenes también fueron los que hicieron el programa del Frente Amplio fueron protagonistas estuvieron discutiendo no solo de los temas de los jóvenes como puede ser caracterizada la agenda de derechos o la agenda más pública, digamos sino que, bueno, a partir, ahora Tomás decía lo de un gobierno que fue exitoso bueno, los jóvenes también podemos problematizar eso de que el gobierno fue exitoso en el entendido que, no sé, el año pasado Cuesta Duarte hizo un informe en el que se planteaba que medio millón de uruguayos y uruguayas estaba subsistiendo por debajo de los 25 mil pesos y en su mayoría de esa población eran jóvenes y jóvenes de 25 años entonces yo creo que ahí los jóvenes tienen un montón de cosas para decir que tienen que ser escuchadas y que es fundamental no tienen que hablar solo de las cosas de los jóvenes sino que tienen un montón de cosas para decir hay énfasis para proponer yo creo que ahí ahora se viene trabajando en la interpartidaria que entiendo que también va tiene un montón de propuestas yo no integro en la interpartidaria pero hay compañeros del Frente Amplio con jóvenes que la integran y están pensando también propuestas desde todas las juventudes políticas digamos que se puedan hacer y ahí yo creo que es fundamental el tema, vos decías, el tema de la vivienda el tema del empleo o sea, la precarización que existe a nivel del acceso a la vivienda y del acceso al trabajo recae sobre todo en los jóvenes y en eso tienen que ser partícipes fundamentales de la solución de esos problemas ¿Cómo lo ves eso, Tomás? y a ver, yo creo que hay dos formas o mejor dicho, dos factores importantes a tener en cuenta uno es el trabajo institucional en el Partido Nacional de la Juventud que gracias a procesos de jóvenes a elecciones de jóvenes tiene espacio activo y dinámico de incidencia real no solamente una imagen de decir bueno, uno de los partidos más viejos del mundo es de los más jóvenes del mundo porque integra la estructura institucional a la juventud es el hecho de que nosotros tenemos espacio en el directorio con voz y voto definimos sobre todos los temas en general además de tener nuestra estructura juvenil y lo de problematizar y hablar sobre temas que capaz no son tan de los jóvenes yo creo que la gran mayoría de los temas que tratamos en política son de nuestra generación porque dentro de 5 o 10 años ya vamos a dejar de ser jóvenes o por lo menos relativamente jóvenes acá en Uruguay es relativo eso pero bueno, está adultos jóvenes pero te quería un ejemplo que en lo personal a mí me llena de orgullo como joven del Partido Nacional el año pasado más allá de trabajar en lo que fue la conformación de las mesas de juventud y la formación de los jóvenes y lo que iba a ser un eventual aporte al programa de gobierno tuvimos un compromiso muy fuerte con lo que fue la militancia de la reforma de la seguridad social y en ese momento que todavía no estaba planteado el tema de si derogarlo o no por el Frente Amplio y si hacer una campaña para derogar la reforma muchos compañeros del partido no tan jóvenes o relativamente jóvenes nos plantearon ¡pah! vale la pena entrar en ese tema y avivar a la oposición de que va a ser un tema de campaña y nosotros con mucha humildad dijimos si el presidente y el gobierno tuvieron el coraje de llevar adelante una reforma de la seguridad social nosotros tenemos que tener el coraje para militarla y fue la juventud la que generó insumos para que no solamente los jóvenes sino todas las personas del partido y la ciudadanía en general tuvieran acceso a saber qué implicaba la reforma salimos a militar por todo el país hicimos una jornada en la que en los 19 departamentos se militó en 44 puntos al mismo tiempo con un volante que había hecho la juventud hicimos actividades con Saldain a lo que hoy es la reforma de la seguridad social probablemente cuando uno la ve o se plantea o se discute no se ve como un perfil para algo que los jóvenes hablen ¿no? y sin embargo yo creo que es los que más nos tienen que importar porque es la reforma que nos va a tocar a nosotros pero también yo lo veo por ejemplo con mi padre es una persona que tiene 55 años pero es muy activa está en edad de trabajar lo disfruta el día de mañana se va a jubilar y puede seguir trabajando gracias a la reforma de la seguridad social y a su vez mejorar su jubilación esas cosas a mí me comprometen a militar por una reforma en la seguridad social más integrativa y que le asegure a las siguientes generaciones a mi generación poder tener una jubilación entonces cuando a veces dicen los jóvenes solo hablan de temas de jóvenes claro y estás tocando un tema que fue un tema general instalado y que la juventud tuviera participación ¿no? y eso es un ejemplo como muchos otros lo de la LUC a favor de la LUC y en contra de la LUC también fue un tema de los jóvenes saliendo a agarrar la aposta en la militancia y yo ahí veo puedo hablar del Partido Nacional una juventud que está con hambre de salir a comerse a la cancha y en particular está con hambre porque está orgulloso de un presidente y un gobierno el tema después también es interesante lo que marcan los dos ¿no? de las intenciones las actitudes el tema es ver si después hay un ida o vuelta si después lo que plantean los jóvenes tiene una devolución favorable de los que toman las decisiones y hay otro aspecto importante y es cuando los jóvenes pueden llegar a acceder a cargos de decisión o a tomar bueno algún puesto que diga bueno a ver ahí si me permitís dos puntos y son ejemplos clarísimos Martín Lema que hasta hace poco era Ministro de Desarrollo Social es una persona que participó en los procesos de juventud del partido y hoy en día lleva un cargo de responsabilidad José Yurramendi Nicolás Oliveira Intendentes misma situación el Diego Rodríguez de Montevideo lo mismo José Luis Atyanzu Secretario de Salud Pública misma situación todas personas que nacieron o participaron de los procesos de juventud ahí tenés un ejemplo claro de gente que llega a cargo de responsabilidad pero no necesitas solamente llegar a cargo de responsabilidad para tener incidencia desde la juventud y ahí te voy a dar el ejemplo nosotros en 2019 presentamos un documento de propuestas para lo que iba a ser un eventual gobierno encalzado por el Partido Nacional hoy en día casi el 100% de esas propuestas que hicimos están concretadas el INJU Móvil por ejemplo una camioneta ploteada del INJU que recorre el país a las localidades más chicas para acercar la institucionalidad del INJU a los jóvenes de las localidades más pequeñas la reestructura de lo que es el INJU la ciudad universitaria que ya está inaugurada y tiene jóvenes de todo el país lo que le facilita un tema habitacional pero también una cobertura de muchas cosas de seguridad social del Mides que le da un enfoque más el tema salud mental si bien se había una ley la juventud planteó que era una cosa que se tenía que tratar con mayor profesionalidad y hoy en día se le dio fondos para ejecutar la ley que ya se había votado a la cual no se le había dado dinero todo eso surge de iniciativas de jóvenes que se llevó el gobierno y se están llevando adelante la diferencia que miraba tenés sobre eso bueno a mí hay varios puntos que fueron quedando que en realidad me parece que es fundamental esto que él planteaba sobre el tema de la reforma jubilatoria en realidad me parece que ahí desde el Frente Amplio si bien hay libertad de acción y hay una visión que no es común digamos sobre el accionar que hacer yo soy del Partido Socialista el Partido Socialista es uno de los sectores del Frente Amplio que está recolectando firmas y me parece que comparto totalmente que es una visión juvenil la juventud socialista de hecho es una de las juventudes políticas que está juntando firmas para esto para derogarlo porque entendemos que si bien la expectativa de vida de un tiempo a esta parte ha crecido o ha aumentado es fundamental que podamos tener derecho al goce a vivir nuestra vida más allá del trabajo digamos es decir está bien si hay gente que está activa que quiere seguir trabajando que lo pueda seguir haciendo pero que eso no implique que tengamos que trabajar hasta los 65 años de forma obligada porque sabemos que hay empleos en los que es insostenible para el cuerpo y para el parlamento hay muchos empleos sobre los cuales naturalmente es insostenible pero también es verdad que ya hoy en día te jubilás más joven por esos empleos no me quiero equivocar en el ejemplo por ejemplo pero son muy pocos los ejemplos o sea no hay varios ejemplos pero igual más allá de eso me parece que hay una cuestión que es que podemos discutir la cuestión de fondo como juventudes que es por qué si vivimos más tenemos que trabajar más años por ejemplo pero no quiero centrar esta discusión en la reforma jubilatoria porque además eso que dije al principio el frente amplio no tiene una visión común y tiene como libertad de acción sobre este tema y en realidad está esto fue más hablando como de la juventud pero pero sí me parece que que hay como aspectos que ay bueno ahora me perdí como en la línea en lo que venía diciendo con lo de la reforma que que me parece que vos decías como en esto del gobierno exitoso este que es fundamental poder ponerlo en común no sé las juventudes sobre todo fueron las más afectadas con el inicio de las clases con la precarización del trabajo como decíamos al principio pero hay como una preocupación desde la juventud también que tiene que ver como o al menos desde mi perspectiva en este tema de la campaña actual que tiene que ver como con la judicialización de la política y creo que en eso tenemos que tener como una visión bastante común sobre lo que puede llegar a implicar en la degradación como de las instituciones en el tema de la judicialización de la política hoy hablaban como de la diferencia como entre la judicialización y el lawfare bueno las líneas finas sobre las cuales camina una campaña para hacer valer los valores democráticos que caracterizan a nuestro país digamos entonces ahí creo que las juventudes tenemos que tener como un mensaje claro en ese sentido y creo que que se ha venido trabajando en ese sentido a ver yo creo que son dos temas diferentes por un lado el tema de la judicialización de la política puede ser que suceda yo creo que estamos en un país que justamente no pasa como sea en otros lados y en realidad justo la justicia es el espacio o lugar que nos da todos garantías por lo más siendo Uruguay de los países más democráticos de América Latina y del mundo uno de los valores agregados más importantes que tenemos es la calidad de democracia que tenemos en el Uruguay pero ahí yo me quiero plegar un poco a una frase que se ha repetido muchas veces del presidente de la república que es firme con las ideas y suave con las personas por lo menos desde el partido nacional con 187 años de trazabilidad esto no va a ser una campaña ni contra Carolina Cosen ni contra Yamandú Gorsi ni contra Mario Vergara ni contra Andrés Lima ni contra el Frente Amplio es una campaña en la cual nosotros tenemos un modelo de país estamos probados como gobierno obviamente van a haber diferencias en las visiones o los conceptos de lo que es un éxito o no yo soy un joven de 24 años que va a militar un gobierno que a pesar de la pandemia y a pesar de muchos contratiempos que tuvo que enfrentar estuvo a la altura de las circunstancias vos decías por ejemplo el tema que los que más sufrieron fueron los jóvenes el hecho de no poder ir al comienzo de clases tener que retrasarlo y a su vez el tema salud mental fue uno de los temas que yo creo que terminó muy arriba de la mesa por el sufrimiento no solo de los jóvenes sino de muchos a la pandemia si hubiésemos ido por la línea del Frente Amplio de cuarentena obligatoria probablemente el tema educativo hubiera sufrido mucho más yo creo y por eso insisto en decir no es contra personas o contra partidos sino contra dos visiones de país acá van a tener un joven que va a militar por un gobierno que hizo lo que dijo que iba a hacer que cumplió con lo que se comprometió reforma de la seguridad social transformación educativa hay récord de exportaciones récord de inversiones récord de empleo la inflación más baja en 20 años insisto es todo sin embargo los salarios recién ahora se están recuperando y han perdido y si miramos la región somos el único país que tuvo un aumento del salario real comparativamente con el 2019 y la baja fue mucho menor que en otros países porque no solamente un gobierno quiso lo que tenía que hacer sino una ciudadanía que entendió la responsabilidad y la responsabilidad de la libertad responsable como decía el presidente entonces para cerrar lo que quiero decir es yo entiendo muchas veces que es fácil caer en la discusión de Tomás o Pedro y ir contra una persona en particular a nosotros nos van a tener como nos han tenido 187 años discutiendo ideas nosotros somos defensores de las leyes Tomás Florencia se me terminó el tiempo pero la seguimos en otro momento porque me parece que hay temas que podamos seguir conversando y escuchándolos ¿le parece? muchas gracias les agradezco mucho la visita a los dos hacemos una pausa hay mucho más lado B se vienen encuestas no sé qué tipo de encuestas se viene cateto adyacente ya seguimos aquí en la pantalla a través de la ciudad sigue la discusión la otra vez Así como todos los informativos los programas periodísticos serios tienen sus encuestas Lado B y Cateto Alciacende como ustedes vieron recién tiene su presentación y está abriendo este espacio también tiene su encuesta viernes de encuesta año electoral y va a recibir al periodista Mario Posbe que ya está preparado aquí seriamente para compartir información ¿Cómo le va Mario? ¿Anda bien? Buenas noches Wilmar buenas noches a toda la audiencia muchísimas gracias por recibirme por favor hoy venimos a presentar algo que la gente está esperando mucho que es todo lo que tiene que ver con la encuesta usted sabe toda la expectativa que se genera cuando un profesional de sus características me gusta poner cara seria cuando yo hablo esa es la cara de la seriedad no entiendo la risa de los compañeros esa es la cara de la rigurosidad rigurosidad porque usted esa es la palabra rigurosidad una de ellas una porque usted tiene muchas palabras muchas tergopor esa es otra me gusta muchísimo la gusta mucho esa si, caleidoscopio y la mete en la conversación ahí si, se dice más puma placa pero se puede yo no le quiero tirar presión ni camisetearlo pero veo que yo hoy entrevisté a un grado 5 un investigador que además es experto en encuestas ¿sabe? y va a estar ¿está mirando? sí, sí ¿le tira presión eso? a mí sí a mí presión todos sabemos quiénes tienen que tener yo no un experto en encuestas yo no quiero tirarle tierra a las otras encuestadoras también hoy traemos una encuesta que trae unos resultados que son pueden llegar a ser muy sorprendentes ah, bien que pueden llegar a ser muy extraños y la pregunta que uno se hace es ¿por qué? es tan distinta la encuesta que vamos a traer con la encuesta que hacemos bueno primero porque laburamos primero porque esta encuesta ahora grosso modo se remanga y sale no, bueno yo puedo contarte ciertas metodologías pero hoy no la voy a contar vamos primero a ver la encuesta y antes de decir ah, esto es un disparate permítame analizar ciertas cosas ¿no? intención de votos y las elecciones fueran hoy esto es lo que pregunta generalmente todo el mundo el Frente Amplio 43 Partido Nacional 26 Partículo Lóbalo 5 Cabildo Abierto un 12 partido independiente un 24 otros puede ser es mucho o poco en un 100% un 24 no me animo así que mucho está bien otros partidos un 17% y no sabe un 14% publicidad no tradicional ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿publicidad no tradicional? esto que estamos acá 6700 pesos cualquier empresa puede publicitar acá la idea es también usted mete la empresa en el medio de los partidos y como va sin el fútbol está el partido y las empresas se meten ahí y esto es lo mismo 6700 bueno lo que sale para aparecer acá esta pantalla es como 8K y aparte no sé si no la pusieron para todo también la pusieron grandota pongan nada porque esta la cobramos pero escúcheme usted está vendiendo publicidad en la encuesta ah no porque la encuesta no vende no yo tengo que escuchar cada cosa no son compradas la encuesta bueno no eso lo vamos a discutir en otro momento de la última encuesta a esta lo que más nos llama la atención más allá de los partidos que por un lado lo vamos a dejar de lado es el 14% de no sabe un 14% hay una tendencia al alza de no sabe y yo me pregunto ¿qué no sabe? ¿qué no sabe? ¿qué es lo que no sabe? ¿cómo? ¿cómo no sabe? ¿no sabe qué va a votar? no es tan difícil no le estoy pidiendo que me descubra cuándo va a ser la próxima explosión de una estrella que genere un agujero negro y a ver la radiación si se va a chupar todo lo que pasa adentro no es eso es hay 6, 7, 24 60 candidatos uno entonces no ¿y qué pasa? la mayoría de la encuesta le dicen no sé y los tipos ah bueno no pasa nada y se van y se van y se van en agroso modo no soportamos un no por respuesta el no el no sabe el no sabe es el primer paso hacia el saber el no sabe es el final del camino que profundo y ahí arranca el no sabe arranca el nuestro arranca el no sabe pero te vamos a ayudar a saber o sea el no sabe es un pie para que ustedes se pongan a trabajar para continuar trabajando nosotros ya habíamos empezado a trabajar pero estamos continuando trabajando entonces no sabe no no sabe no entonces pero ahora también te digo dentro del no sabe nosotros así como los esquimales pueden ver 64 diferentes diferencias en un blanco a grosso modo puede ver hasta más de 70 diferencias de no sé 70 diferencias del no sé de no sé no son todos los no sé distintos y nosotros para tratar de trabajar con eso hicimos una encuesta también hay otra más es otra encuesta vamos entonces encuesta a la persona que no sabe como que no sabe le preguntamos y la siguiente pregunta esa es la pregunta como que no sabe como que no sabe esa es la repregunta esa es la primera después hay otras repreguntas que no fueron necesarias en este caso pero aquí dijiste no sabe esa es la tercera pero esa es la otra encuesta un poco más agresiva decime 21% no sabe porque no sabe un 8% no sabe porque no le interesa un 32% no respondió no sabe pero va a saber un 26% no sabe pero tiene conocido que saben y cuando precisa le pregunta 6% sabe pero dice que no sabe para no contestar un 11% no sabe pero lo tiene en la punta de la lengua un 2% todo quiere saber cuando va a dejar que la vida te sorprenda Mario date un tiempo para vos suelta ay que profundo esa me interpela después el 2 del 8 va a estar Milongas Extremas en la sala en el Sodre en la Reta a mi me encanta Milongas Extremas es publiciano tradicional ah ese pagó claro acá pagaron pidieron un grisecito el 2 del 8 va a estar Milongas Extremas en la editorial me estoy haciendo el chivo acá bueno un PNT un PNT el 3% no sabe pero va a saber se agrega porque me quedó en la gráfica me faltó un poquito el triángulo pero lo agrego acá lo agregué ahí perdón entonces ah una cosa que quiero decir esta medición es de la segunda quincena de febrero antes del episodio de Orfi la otra también la otra también es importante hacer esa salvedad marca eso y la otra también porque cambió mucho después eso entonces ahora sabiendo los datos conociendo fehacientemente los datos de las encuestas de los no sé podemos hacer algo con el no sé y eso en ese momento porque la gente ¿qué pasa? muchas veces piensa que del consciente tiene que salir la respuesta y las personas no solo hablan con la palabra es más hoy en día casi que la palabra hasta te diría que está vedada que es una complejidad porque entre las represiones que tiene la gente entre el lenguaje que va cambiando entre el miedo que tiene la gente la gente no se expresa como debería pero el cuerpo habla el cuerpo habla el cuerpo habla el cuerpo dice tenemos otra forma del lenguaje el lenguaje no verbal y el cuerpo el lenguaje no verbal exactamente y te voy a decir esto el cuerpo habla pero ahora el cuerpo no vota entonces pero vamos el lenguaje no nosotros hacemos y te adelantaste vamos a hacer una encuesta tenemos una encuesta de lenguaje no verbal de la forma que nosotros vamos y le preguntamos pero escúcheme discúlpeme que no quiero ponerle palos en la rueda a esta investigación que es muy profunda pero las encuestas son telefónicas acá el lenguaje no verbal no corre estás incisivo conmigo se ve que a mí para tratar no te escuché con ese nivel de incisividad pero estoy pero bien nosotros tenemos espalda a ver en agroso modo escuchame una cosa esa respuesta te la doy nosotros hacemos presencial y también por teléfono es encuesta de lenguaje no oral la persona se toca la nariz esquiva la mirada se rasca algo bosteza se torna irascible es una forma de preguntar entonces nosotros vamos y le decimos ya sé que vos no sabés conscientemente ahora yo te voy a decir unos nombres y vos decime te digo por ejemplo Manini Ríos entonces yo lo tengo codificado pero no le voy a decir a la gente para que la otra encuesta sepan ah para que le roben material claro entonces nosotros ahí sacamos este o frente amplio pregunto frente amplio a veces hay algo más genérico Carolina Cosa esa es una reacción bueno esa es otra ustedes son especializados en decodificar entonces nosotros lo vamos cuantificando y vamos armando y acá nosotros tenemos por ejemplo una encuesta que nos dio el lenguaje no oral y el no oral porque el no oral es teléfono y decir a quien va a votar va a votar a fulano ahí no le puede decir a quien no puede ser abierto tiene que decir va a votar a fulano entonces va a votar y hasta que en un momento esa persona te devela a través del movimiento del cuerpo o de con sonidos guturales también pasa mucho ¿quién va a votar? por ejemplo Yaman Duorzi Y usted ya sabe ahí con eso quién va a votar que lo va a votar o que no lo va a votar No, sé que capaz que no vota a Orsi pero le digo claro son horas Yo no sabía que le hacen votar porque yo le digo a todos los candidatos le tengo que decir a todos los candidatos hasta cuatro horas entonces a veces sí estamos cuatro horas pero eso es laburo yo estoy laburando entonces acá tenemos nos dio esta encuesta Partido Independiente Partido Nacional Cabildo Abierto 13% 2% 6% 3% 2% ¿entendés que son guarismos muy bajos de lo no dicho del lenguaje no verbal porque la gente que expresa es que sabe que va a votar ya sabe que va a votar eso no nos interesa a nosotros en la encuesta porque ya sabemos no te digo que son despreciables pero no no es interesante para lo que es no es interesante para el método de estudio veo que acá dice suspira silencio largo incómodo bufa soniscutales y se suenan los dedos pedimos para los que están con malos libres porque si no es más difícil pero eso nos damos cuenta de los que están con malos libres y ahí tenemos también en cuenta el lenguaje no oral y vemos que en esto tanto el lenguaje no verbal y no oral nos dan los guarismos nos dan más alto algunos los que no se animan a decirlo y nos dan los que se animan a decirlo lo dicen eso lo voy a explicar entonces tenemos un resultado como para terminar esta encuesta porque la gente en su casa se pregunta bueno y quien va a ganar la elección bueno entonces tenemos un resultado que tenemos acá intención de voto si las elecciones fueran hoy con la gente hablando más la encuesta lenguaje no verbal más la encuesta lenguaje no oral el resultado de encuesta fidedigna nos da eso esto le da nos da hoy un 43% un 43% del frente amplio el 26% el partido nacional el partido colorado 5% un 12 cabello abierto partido independiente 24 otro partido 17 no sabe 14 y sigue el PNT también acá y el PNT sigue y bueno viste que así como otros utilizan el gráfico de la torta nosotros somos el de pelota de playa son los gráficos de pelota de playa entonces ahí nosotros yo te puedo decir hoy hoy te lo firmo que en las próximas elecciones si nacionales si o por ahí va a andar la cosa acá por ahí muchas gracias Mario ha sido un gran informe muchas gracias a ti Wilmar y a toda la gente acá en el estudio nos vamos nos tenemos que ir corriendo volvemos el lunes con más lado B supongo que también cateto allá que pasen bien chau chau